¡Hola, hola Mochis! Mi nombre es Ángela, bienvenidos a mi canal. Bueno, mis Mochis, les digo que hoy vengo muy, muy contenta. ¿Y por qué? Porque ya somos 500, sí, ya somos 500 Mochis. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Y bueno, ahora sí que vamos a empezar. Bueno, mis Mochis, aquí yo ya me he puesto la base de maquillaje, las cejas también ya las tengo preparadas y voy a estar poniéndome un corrector como prebase de sombras. Voy a estar utilizando esta paleta de L'Oréal Paris, la Palette Blanc. Ahora voy a coger este segundo color y voy a ponerlo en el párpado móvil, respetando el otro color que hemos puesto antes. Con un pincel para delinear voy a estarme poniendo, en vez de L'Oréal, voy a ponerme sombra negra y no voy a llegar hasta el final de todo, no me voy a hacer rabillo. Lo estoy haciendo con sombra negra porque no quiero que resalte tanto. Ahora con la sombra negra vamos a hacer una media luna en la parte exterior del ojo. Difuminamos de fuera hacia adentro. Ahora con un lápiz blanco vamos a estar delineando la línea del agua y también vamos a hacerlo por fuera. Ya que lo tenemos, con un delineador negro vamos a estar dibujando unas pestañitas. Siempre hago unas más grandes y luego hago unas entre medias más chiquititas para que se vean un poco más reales. Ya que las tenemos, vamos a ponernos las pestañas postizas arriba. Vamos a coger un colorete y vamos a estarlo poniendo en las mejillas. Aquí no se preocupen si se pasan, ya sabes que las muñecas tienen los mofletes bastante coloraditos. Y lo que voy a hacer es que voy a contornear la nariz para que se vea más fina y respingona. Ahora con un delineador que tenga una puntita bien finita vamos a estar dibujando las grietas. Yo me voy a estar haciendo bastantes, pero esto ya es al gusto de ustedes, ¿vale? Haciendo zigzags, esto que no quede ahí perfecto. Con una sombra marrón vamos a ponerla encima de las líneas que hemos dibujado antes. Así como al ladito, simulando sombra. Y ya con una crema blanca vamos a estarla poniendo también en las líneas, pero no la vamos a poner en todas. Esto hace que se vea un poco más real. Para los labios voy a estar poniendo un tono rosa y es un tono mate. Y con el delineador me voy a estar haciendo estas líneas. Al final he decidido hacerme en el pecho también unas cuantas grietas. Que se vea todo el pecho roto. Bueno Mochi, este ha sido el resultado. Si te ha gustado, me encantaría que me regalaras esa manita arriba. También si no estás suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas a él. Y no te perderán ninguno de mis videitos. Comparte con tus amigos para que lleguemos a mucha, mucha más gente. Un beso muy grande y nos vemos en el próximo. Un beso muy grande y nos vemos en el próximo.